Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Ana. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy preocupada. Ya me has dicho, tienes carusilla, la verdad. Estoy cara de preocup... Estoy cara... Tengo... Tengo cara de preocupada, efectivamente. Tengo preocupación por Concha. A lo largo... Ahora mismo no sabéis quién es Concha o quizás sí. A lo largo del episodio se va a ir desvelando su identidad. Nos tiene un poco preocupadas a las dos. Este episodio se inicia con una preocupación y un misterio, pero bueno, vamos a seguir con lo de siempre. Nuestras rutinas. ¿Qué has comido, Diana? Hoy he comido, pues como bien sabes, no tengo nada en casa. Porque eres consciente que ayer, como un pequeño Oliver Twist, cené una tostada de pan con un chorrito de aceite. Vi la foto, te dio mucha pena. Tú cenaste unas galletas. No, 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 no estaba la cosa bien. En donde soy, como tenía que hacer cosas por el campus, pues he comido en una cadena, cuyo nombre no voy a revelar, que está bastante rica. He comido un bolecito de arroz integral con un poquito de pollo, tomatito, cebolla, un poco de guacamole y maíz. O sea, pues está muy rico, la verdad. Muy rico y como que no era especialmente insano. Y luego me he bebido un café en el departamento, de esos de la máquina de Dunkin Donuts que hay en el departamento. Esa marca sí la dice, la otra, ¿no? ¿De verdad? El jueguecito de la ruleta de las marcas de Ana. Ya sabes que yo tengo mis criterios. ¿Tú qué has comido? Uy, he comido mal, la verdad. He comido muy acelerada, entre una reunión y otra, recoger nuestras verduras, corriendo bajo la lluvia, un wrap. Un wrap. De algo que llamaban pollo, pero sinceramente no sé. ¿Dónde te lo has comprado? En la cafetería esa que está en el sótano del edificio. Uf, carne. Sí, sí, sí. Sí, 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 tú sabes. Así estás tú, así estás tú hoy de atravesada. Tan atravesada y tan insatisfecha con la comida que le he tenido que pedir a Ana que por favor me fuera comprando una bolsa de galletas. Le he comprado una bolsa de galletas. Que ha caído entera porque tengo ansiedad. Estamos también muy indignadas porque queríamos beber agua y se nos han olvidado nuestras botellas de agua y, lo creáis o no, es imposible comprar agua que no tenga sabores en esta universidad. Todos los sabores que te puedas imaginar menos el no sabor. El no sabor a agua. El agua, lo que viene a ser el agua, eso no. Espectacular, así que aquí estamos bebiendo una cosa como que sabe a limón. Bueno, pero estamos muy bien, ¿verdad, Carmen? Estamos fenomenal, 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 fenomenal. No habremos comido bien hoy, perdón, de seguro que hemos comido bien en nuestro viaje superfugaz a Madrid para asuntos económicos, es decir, académicos. La tesis en su cabeza. Académicos y afectivos. ¿Qué es lo más rico que has comido en tu viaje a Madrid? Allí sí que comí bien. Es que se me... Se le iluminan los ojos. Ahí sí que me ilumino. Pues comí en un sitio que se llama Bodega Ricla, creo, que está como cerca de él. No sé cuál es. Es como de toda la vida, una tabernita así muy chiquitita al lado de la Plaza Mayor, que es una señora que cocina estupendamente y atienden sus dos hijos. Y la señora es majísima, bastante charlatana y te pone unas albóndigas espectaculares, unos callos, porque yo soy un poquito de casquera. O sea, bajo otras, esa apariencia de Carmen como de aristócrata o de... como de aristócrata del 18, o de como de dama de las camellias en un sanatorio suizo. De tuberculosa me estás llamando. Bueno, pero tras la apariencia como de cisne y angelical que tiene Carmen, le encanta la casquería. Me gusta. Me gusta muchísimo la casquería. ¿Qué es lo más rico que has comido tú? Ojo, pues comí muchas cosas ricas. Es que como el congreso era en Valencia, una noche salimos a cenar con unas amigas y ahí fuimos a un sitio que tenía todo lo que a mí me gustaba, que son estas cositas del mar casi crudas o ensalazón. Comí ostras, como cortezas de bacalao, mojama que no te gusta. Mojama no, pero todo lo demás, sí. ¿Qué más? Gildas, todas esas cositas como delicioso. Como de encurtidos. Espectacular. ¿Te imaginas una gilda en Providence? ¿La podemos hacer, quizá? Papá, no intentemos maquillar lo que no se puede. Esto es lo que es. Bueno, hacemos la bilocación todo el rato, acabamos de volver. Tenemos muy reciente estas comidas deliciosas, pero es que ya tenemos en mente el próximo viaje, que es a final de octubre a Granada, con Verde Prato, que vamos a estar allí. Por favor, sacad entradas ya. Venid a vernos. Fletad autobuses, donde estéis. Merece muchísimo la pena, somos muy risueñas en directo. Va a ser divertido, va a ser bonito. Yo creo que va a ser una preciosidad, de verdad va a merecer mucho la pena. También aquí públicamente prometemos que en cuanto se acabe esta vía de la bilocación, pues no vamos a salir de la meseta para paliar la huella de carbono que estamos generando estos años. Que es enorme. Pero es la única opción. Sí, estos periplos transatlánticos y el jet lag permanente, tío, es que de eso también hay que decirlo, el jet lag permanente que tenemos, nos tienen consumidas y no van nada bien para el cutis, que se resiente bastante a pesar de toda esta skin care barroca que hacemos, no es suficiente. Pero por otro lado, nos consuelvan muchísimo estos viajecitos fugaces porque, como diría María Jesús de Agreda... Nos encanta María Jesús de Agreda. Un saludito María Jesús de Agreda. Un saludo María Jesús de Agreda. Un saludo María Jesús de Agreda. Un saludo María Jesús de Agreda, como diría nuestra buena amiga María Jesús de Agreda, los viajes estos fugaces nos animan y dilatan el corazón. Y pues eso nos hace muchísima falta en la soledad de nuestra celdita de Rhode Island. Infinita falta. Estamos un poco melancólicas hoy, pero es que está diluviando, está diluviando. Pero bueno, antes de seguir, Carmen y queridísimas oyentes, quiero hacer una enmienda. Ha sonado como muy formal esto. Sí, quiero hacer una enmienda porque resulta que en nuestro episodio de la cosmética barroca, el de hace dos semanas, hablábamos de una sustancia como semen de ballena. Porque así la habían traducido, así estaba en el artículo que leímos, nosotras siempre guiadas fervientemente por el rigor. Pues resulta que nos han escrito varias oyentes que no era semen de ballena, que era simplemente como grasa de ballena. Por si la tenéis más a mano, un poquito de grasa de ballena, para vuestras cremitas. Pero bueno, como dice Carmen, no hay skin care que levante el ánimo en la soledad de la celdita de Rhode Island. Segunda vez y espero que última que se pronuncie la palabra semen en este podcast. Dios cuida, Dios cuida. Yo espero que esto no vuelva a suceder. Aunque daría para un episodio, piénsalo. Nunca hemos hecho como un episodio de fluidos. No te conté que tengo una idea para un episodio de lágrimas. Ah, bueno, es que yo... Ah, pues mira, episodio de lágrimas. Luego hablamos, luego hablamos. Pero bueno, volvamos a nuestras celditas de Rhode Island, la soledad que comentábamos. Y tía, es que tan solitaria es. Esto pasó el otro día, Ana ya lo sabe, obviamente, pero lo vamos a compartir con todas. Porque fue, fíjate que 2022 ha sido, está siendo un año montaña rusa, un año bastante duro. También maravilloso, pero con sus momentos fuertes. Pues creo que aquí alcancé mi momento más triste de 2022. ¿Seguro? Porque has tenido varios. He tenido momentos dramáticos, sin duda. Pero tristes como de... De lástima, ¿verdad? Como de película costumbrista británica, ¿sabes? Sí. Ese nivel creo que lo alcancé el otro día. Porque de pronto me vi tan en silencio, tan sola, que me entró como un desasosiego enorme, tan tan grande, que puse el robot aspiradora nuevo que me he comprado, lo puse a funcionar. Estando la casa bastante limpia, la verdad, solo por tener compañía. Tía, es que tu casa es muy grande, además. La casa nueva de este año es bastante grande. Bueno, yo he conocido ya al robot aspiradora, se llama Jenny. La conocí el otro día y lo primero que pensé es que, claro, a ti, que tenías a Jenny para limpiar, pero también porque te permitía cultivar un sentimiento súper importante que siempre se tiene hacia las mascotas. Que es como esta sensación de dominio, de control, de cierta dependencia hacia ti. Aunque a veces, Jenny, confiesa, se te revela. Sí, ella se comporta realmente como una mascota. Me hace compañía, pero me da bastantes problemas. El otro día es que estaba hablando con Ana y de pronto tuve que decirle, un momentito, te dejo... Que Jenny me la está liando. Me la está liando en el baño, es que la oigo. Y efectivamente se le había enrollado la alfombrilla del baño. Esta Jenny. Classic Jenny, nuestra Jenny. Pero bueno, voy a empezar con las preguntas. Tú sabes que a mí me encanta hacer de reportera, hacerte preguntas. Eso es una cosa que me gusta bastante. Primera pregunta del episodio, Ana. Dime. ¿Tú has vivido alguna vez con animales? Cuéntame. A ver, animal propio, solo tuve a Dimitri. Quien me conozca sabe perfectamente quién es Dimitri porque hablo con cierta... O sea, es como que salen mis conversaciones de Pascua a Sarramos. El bueno de Dimitri. Dimitri era un hámster ruso que me dijeron a mí, mis padres cuando me lo regalaron, que era ruso. Entonces yo, que era una niña bastante repipi, dije que se tenía que llamar Dimitri. Y me acompañó durante años, o sea, vivió mucho, murió muy viejito. Y lo montaba, mi actividad favorita era montarlo en mi coche teledirigido y pasearlo por el pasillo de mi casa. No sé si Dimitri disfrutaba de esa actividad. Seguro que sí. Seguro que sí. Era ruso, estaría... Entonces ahora soy madre adoptiva de gatos, también, que dan bastante más vidilla que Dimitri. Discúlpame Dimitri allí donde estés. Pero tengo que decir, y tú me conoces, y cualquier persona que me conozca lo sabe, que yo en realidad trabo relaciones afectivas con casi todo. Es decir, no he tenido mascotas, pero a mí pues cualquier cosita, un objeto diminuta, un cortaúñas, cualquier cosa insignificante... Un trocito de papel, vomitado en la calle... Cualquier cosa puede ser un bastión de cariño y compañía tan importante como una mascota. Eso es verdad. Eso es verdad. Una pregunta. Dime. Lo de que Dimitri era ruso, estos... Pero son... Yo no sé si son rusos de verdad, pero están como el hámster común, que es como marroncito, y luego hay unos que son grises por arriba y tienen la tripita blanca. Y que se les llama ruso. Y se les llama rusos. Vale, vale. No es que te lo trajeran a tu cuadro de pronto. No, no, por Dios. No, no, no. Manuel Becerra. Vale. Vale, vale, vale. Escoge. Vale, era importante. No lo agoté. Fue Dimitri era un hámster comprado. Perdón. Me disculpo. ¿Y tú has tenido animales? En mi casa los animales siempre han estado como muy prohibidos porque mi padre era muy... Tenía sus traumitas propios con los animales y era como muy reacio a que tuviésemos ningún tipo de mascotas, pero cedieron con las tortugas. Clásico. Claro. Y yo tuve... Pero además las tortugas cuando las comprabas en una bolsa de plástico en el rastro... Ojo, los noventas que fueron espectaculares, ¿verdad? Claro. Entonces mis tortugas salían de ahí. Hablo de tortugas en plural porque yo ahora soy diferente. Yo ahora soy bastante cuidadora, considero, pero en aquel momento pues no. Y se me olvidaba un poquito que tenía tortugas, entonces iban muriendo una detrás de otra. Las tortugas siempre se llamaban Shakira, entonces era Shakira, luego Shakira 2, Shakira 3, Shakira 4 y hasta Shakira 5 que ya mi madre decidió que debía dejar de asesinar tortugas. Y hasta entonces, sí. Estarán todas ahora mismo, bueno, aparte de muertas, todas las Shakiras bastante resentidas conmigo. Sí, estabas hablando de todas estas tortugas y he recordado cuando en uno de los momentos del doctorado nos hacía muchísima gracia y nos entretenía muchísimo ver estos vídeos... Ver estos vídeos de tortugas copulando con crocs y haciendo unos ruiditos que claramente vamos a meter ahora en el episodio. Vamos, tenéis que escuchar esto. No puedo creer esto. Como ya habréis imaginado, amigas, hoy vamos a hablar de esto, de animales domésticos, criaturitas de compañía en el barroco. Te voy a parar aquí porque ya sabes que a mí me pierden, bueno, las cositas, las rutinitas y también me pierden muchísimo una definición, un origen etimológico. Entonces leyendo un artículo para este episodio me fijé que el autor empezaba por definir que era una mascota y aunque sea evidente y deducible aquí lo voy a recordar. Porque luego estas definiciones como en apariencia tan sencillas a veces se nos escapan. Entonces, por mascota entendemos, un animal que vive en el interior... Perdón, pero es que Ana tiene las manos juntas ahora mismo. ¿Cómo vamos a adentrarnos en el mundo de la etimología? Con las gafitas. Bueno, mascota es un animal que vive en el interior, no se come y tiene un nombre. Muy bien. Perfecto, o sea, el nombre es súper importante para la identidad, no te lo comas. Y en el interior, bueno. Bueno, pero sí tienen que tener por lo menos yo creo como acceso al interior de la casa. Acceso al cobijo, sí. Acceso al cobijo. En la familia de Ana y mi novia tienen muchas perras y hay una perra que está traumatizada, la pobre, está un poco, no voy a decir loca porque no voy a decir eso, pero digamos que bastante traumatizada y con mirada un poco de ida. Y a ella no la dejan entrar. Oye, pues ya no es mascota. Claro, ya no es mascota. Según este señor, ya no es mascota. Joder, pues pobrecilla. Claro, entonces yo inmediatamente pensé, vamos a buscar en el Cobarrubias la palabra mascota, a ver cómo el graciosillo de Cobarrubias... Es que hice lo mismo. Claro, a ver cómo define el graciosillo de Cobarrubias la palabra mascota y sin éxito. Entonces dije, voy al diccionario de autoridades que ya es de 1739 y seguro que aparece. Y tampoco. No está. Y tampoco, porque resulta que la palabra mascota viene del francés mascote y no aparece hasta el siglo XIX, que me parece tardísimo, para designar animales u objetos que servían como fetiche, como portadores de buena suerte, o sea, como talismanes. Entonces, me emociona mucho esto, como de que hayan existido las mascotas desde siempre, pero el término que utilizamos ahora se incorpora hace dos días, como quien dice. Y lo de la acepción de talismán existe todavía. Existe, existe, en la RAE sale. Claro, entonces tú tienes muchísimas mascotas todo el rato. La loquita de las mascotas. Bueno, pero por esto que comenta Ana, por eso he dicho, criaturitas de compañía y animales domésticos, para no faltar al rigor diciendo mascota, aunque probablemente faltará el rigor, faltaremos las dos en algún momento del episodio, y diremos mascota porque nos confundiremos y nos lo vais a perdonar. Bueno, diría, Ana, no sé qué piensas, pero yo diría que ninguna de las dos somos personas especialmente visuales, como que somos más de inspirarnos para un episodio partiendo de un texto antes que de una imagen. Somos personas bastante textuales, de hecho esta pregunta yo no sé si te la he hecho alguna vez, pero siempre se la hago a la gente, así que seguro que a ti también, que por ejemplo, a ti si te dicen la palabra, o sea, si te dan una palabra de un nombre como de un sustantivo muy común, por ejemplo, mesa o silla, ¿a ti qué imagen se te viene a la cabeza? Si yo te digo silla. O sea, es que no lo sé, ahora mismo estoy bloqueada, pero es verdad que yo cuando era pequeña sí que veía, o sea, veía colores. Ah, mira, de un poco sinestésica la tía. O sea, los días de la semana eran colores, cosas así. Qué fuerte esto, así eres de sensible, claro. Pero eso se me ha ido, ¿eh? Porque esto lo pienso yo mucho, que a mí eso antes me pasaba y ya no. Claro, yo es que siempre veo las cosas escritas, o sea, si alguien me dice, piensa en una mesa, veo como... ¿Ves la palabra escrita? Pues mega textual. Soy súper textual. No, yo no, yo no, yo no la veo escrita, yo creo que veo más bien la imagen del objeto. Como una mesa dibujada sencillo. Sí, sí, creo que sí. Vale, sigamos. No lo sé, pero bueno... Wittgenstein. Perdón. Continuemos. Nosotras, diría, no somos personas particularmente visuales, pero esta vez, y esta es la cosa significativa de este episodio, donde todo empieza. O sea, la idea sí que no surge esta vez de ninguna lectura, sino de habernos topado con algunos cuadros pobladitos de animales que nos enamoraron bastante. Puede que me equivoque, pero creo que el primero, el primero de estos cuadros en robarnos el corazón fue el retrato que hizo Alonso Sánchez Coello de... Nuestro retratista oficial. Eso es, pues hizo, aparte de a nosotras, que nos hizo unos cuantos retratos, hizo el retrato de Juana de Austria, la guapa Juana de Austria, que es un retrato de decir que yo hace meses utilicé para ligar. Sin vergüenza. Porque a nosotras, amigas, esto lo tenéis que saber, el barroco nos ha dado para el podcast, pero ante todo nos ha dado para ligar siempre. A ti las monjas te han dado muchísimo de sí. La verdad, a las monjas les debo mucho, la verdad. ¿Y tú qué estudias, monjas? Claro, bueno, es que eso es una cosa que da para mucho, la verdad, es muy socorrida. Pero bueno, pues este cuadro en concreto de Juana de Austria, que aparece ella vestida de negro, guapísima, siempre lo decimos con mirada de arruinarte la vida completamente, además aparece con su perrito, así como vos, en el regazo. Así como vos. Remarquemos, porque lo estabas diciendo, me encanta que hayas resaltado, el perrito de Juana de Austria se llamaba Así como vos, que me fascina el nombre, porque siempre he pensado, bueno, siempre. Toda la vida. Toda la vida. Desde Dimitri, así como vos, ella tenía todo esto hoy. Desde que supe, porque yo tengo un imán de Así como vos, que se ha perdido en alguna de las múltiples mudanzas, pero desde que supe que el perrito de Juana de Austria se llamaba Así como vos, siempre he pensado que me parece como un alarde brutal de arrogancia o incluso, ojo, una postura animalista súper avanzada de Juana de Austria, que ya sabemos que era la mejor, como que cada vez que llamaba al perrito te recordaba que estaba a tu mismo nivel o incluso bastante por encima que tú. Estoy pensando que yo, claro, he visto mucho el cuadro en… Ah, ya sé dónde lo vi. Yo lo vi en la exposición esa maravillosa que hubo en el Palacio Real, ¿cómo se llama? La otra corte. Ahí lo tenían. Ahí lo vi yo, pero ¿dónde está normalmente? Claro, pero lo tenían ahí temporalmente, pero este cuadro, bueno, en aquel entonces el cuadro colgaba, y me parece que ahí sigue, de hecho, en la puerta por la que entraban al coro, las monjas del convento de las descalzas reales en Madrid. ¿Por qué? Porque así tenían a la princesa de Portugal siempre en sus oraciones. Y no sé, me hace muchísima gracia pensar que también pasaban bajo así como vos. La idea de que Juana de Austria tenía esta perspectiva como tan animalista, me gusta, pero luego te contaré que el nombre en realidad no se lo puso ella. ¡Oh! ¡Chan, chan, 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 chan! Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Hawái, Marfisa, así como vos. Perrito triste, soledad, solo queda ladrar. Yo quiero ir a tu lado, en los aviones, ir en el tren de alta velocidad, cogerte de la mano, si te complace. Ya te echo tanto en falta, si te levantas, porque madrugas para trabajar. Yo te echo tanto en falta, tú lo sabes. Siempre me hizo bastante gracia la voz canina de esta canción de single que se llama Tu perrito libre pensador. Jomín, aparte es una canción que se te meten. Yo desde ayer, desde que estábamos con el guión, no paro de tararearla. No vais a parar de tararearla, vosotras también. Soy tu perrito libre pensador. Las hijas de Felipe, cara. Estamos muy cansadas, nos lo vais a perder. A ver, pero siempre hemos cantado fatal. Siempre, sí, eso nos lo demuestro. No somos visuales, no cantamos, la verdad. Menos mal que hay un podcast aquí, no sé. Porque otra cosa, no. Pero bueno, Tu perrito libre pensador, esta canción. A mí eso, que la voz canina de la canción me hace muchísima gracia. No sé, este perrito así como con muchísima vida interior, filósofo, completamente enamorada de su dueño, de su dueña. Y hay otro momento en la canción que me encanta, que no lo hemos seleccionado, porque es un momento como rap, como que no me apetecía. Pero dice, quiero amarrar mi pata quebrada a tu pata, que también ha de querer estar quebrada. No permitir que asuntos tontos y banales me impidan decir, a cada momento me impidan decir, porque es lo que siento, soy tu perrito libre pensador y te echo de menos. No sé, es que me encanta porque es tiernísimo, pero también me surge una pregunta para ti a raíz de esto, Ana. Otra pregunta, creo que es la segunda ya. ¿Tú crees que igual que la vocecilla de esta canción nos sirve hoy, pues eso, para proyectar fantasías de amor servicial, devoto, desesperado, ¿tú crees que las personas del barroco proyectaban sus anhelitos, vamos, en sus animales domésticos? Claro que sí, mi respuesta es por supuesto que sí. A ver, nosotras somos pesadísimas con la idea de que cualquier cosa que te esté pasando a ti, ya le pasó a alguien, probablemente una monja, en los siglos XVI y XVII, así que mi respuesta inmediata sería que sí, que segurísimo que sí. Pero como además de insistentes somos ante todo rigurosísimas, vamos siempre a indagar con datos. Aquí lo que os traemos son datos amenizados por nuestras voces atestiopeladas. Apeluzadas. Apeluzadas. Mi sensación, después de unas cuantas averiguaciones, intuyo que la tuya también, Carmen, es que los animales tenían una función simbólica, que servían como espejo de vicios y virtudes humanos dentro de un marco como súper fabulístico de moralización del mundo animal. Entonces, claro, los animales eran un poco como los signos del horóscopo de entonces. Vale. Más o menos, pero también servían, como casi todo, como marca de ostentación en ese clima de… Dilo, dilo. ¿Cómo traduces tú conspicuous consumption? Consumo a la Georgina. Consumo a la Georgina, vale. Pues en ese clima de consumo a la Georgina tan de las cortes europeas, lo que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Si tenías una criatura de compañía, significaba que tenías espacio para albergarla, comida para alimentarla y personas para cuidarla. Como cuando Joselín, no, Jesús, Lindy Ubrí, que tenía el tigre, Currupipi. Currupipi. Tienes que tener ambiciones para alojar a Currupipi. Guau, Carmen. La broma no era intencionada realmente. Pero bueno, una pregunta aquí que es obligada, que es ya la tercera del episodio. ¿Qué animal sería Santa Teresa? Me encanta, primera mención de Santa Teresa con calzador absolutamente. A ver, Criki me vas a preguntar si tenían mascotas las carmelitas descalzas y con muchísima desazón y tristeza iba a tener que decirte que no. La lástima. Porque he repasado todo el epistolario de nuestra queridísima Santa y allí solo aparecen bestias para cargar y animalitos para comer. En concreto hay una aparición estelar de una trucha que le envía la duquesa de Alba el 3 de enero de 1574 y que tiene una historia bastante rocambolesca y que Santa Teresa utiliza súper bien. O sea, Santa Teresa se pone en una carta a hablar de una trucha que le manda la duquesa de Alba. Sí, pero esto es una cosa como que ella además lo utiliza como una especie de palanca de chantaje. Hay una polémica con una trucha. Hay toda una polémica con una trucha. Si somos capaces de hacer un episodio de la trucha que le... Por supuesto que somos capaces. Y vosotras de escucharlo, que es lo más fuerte. Es lo más increíble. Pero bueno, volvamos a... Volvamos. Volvamos. Entonces, no tenían animales, pero bueno, me he ido al Covarrubias a repasar un poco cuál era la significación, cómo eran los animalitos, hacia 1609-1611. Y creo que Santa Teresa sería una gata, y no solo porque yo siento predilección por esos animalillos, sino porque Covarrubias dice una cosa preciosa y que yo siento muy carmelita y que te voy a leer. Y nuestros oyentes, que ya saben perfectamente toda esta historia de las genealogías carmelitas, lo van a entender. Dice Covarrubias. Cuando hay muchas luces encendidas en la casa, y todas casi juntas, preguntamos si está parida la gata, porque de noche relucen mucho los ojos de los gatos, y estando la gata con sus gatillos, parece que están ardiendo los ojos de todos como candelillas. Pues que me muero de ternura con esto, Ana. Voy a empezar a decir esto. Candelillas hay que decirlo. ¿Está parida la gata? ¿Está parida la gata? ¿Está parida la gata? En mi casa nunca está parida la gata, solo está Jenny el aspirador. Es muy triste. Pero bueno, he de decir que esto de los ojos como candelillas, que me encanta, también pasa con las cabras, tía. Pasa con las cabras cuando te las encuentras en el campo. Es que las cabras tienen como pupilas muy raras, ¿verdad? Ojos muy separados y de noche pasa esto, que ves como de pronto un grupo de cabras y ves muchísimos puntitos de luz, es bastante, da bastante miedo, es bastante menos tierno que terrorífico en este caso. Claro, o sea, y de hecho vamos a seguir hablando un ratito de simbolismos de animales, las cabras siempre habían estado asociadas al demonio y a Lucifer y demás, pero vamos a seguir con nuestro queridísimo Covarrubias, iberoamericana siempre, gracias por ese maravilloso diccionario. Por ejemplo, para Covarrubias la golondrina es símbolo del huésped molesto. Espectacular. El hipopótamo es símbolo de irreverencia e injusticia. Están loquísimos los hipopótamos. ¿Sí? ¿Te consta? Sí, me consta que son los más asesinos de todas partes. O sea, con mucho más de los tiburones. De todas partes, te he dejado la cara de inventar. Pero sabes que en medio de todo esto no es el hipopótamo, no es la golondrina, no es la cabra, no es una gata, pero he encontrado un animal que te pega muchísimo. ¿A mí? A ti te pega muchísimo. La semana pasada fue la descripción de la belleza ideal del arcipreste de Ita. Y hoy es un animal de Covarrubias. Nunca sé, cada episodio una sorpresa. Una aventura nueva. Cuéntame, ¿qué es? El camello. Te sorprende, ¿verdad? Me insulta. No, tía. No, a ver, explícame. A ver, tú copia. Es que no me lo vi, Beni. Venga. Dice Covarrubias, atenta tú y atenta a las oyentes que ya vais conociendo a Carmen poco a poco. Tienen como párpados súper caídos los camellistas. No te os nombré, por favor. Dice Covarrubias que el camello, y cito, sufre mucho la sed caminando 10 y 12 días sin beber, pero cuando hay el agua saca el vientre de mal año y bebe por lo pasado y por lo por Beni. O sea, es un animal muy de tolerar muchos malestares y acumular muchos sacrificios, pero de pronto cuando decide resarcirse, se resarce periódicamente y por todo lo alto. Vale, ya lo he entendido perfectamente y me he sentido muy representada en el camello. Sí, sí, sí que soy esto de saber ver por lo pasado y por lo porvenir, por supuesto. ¿Y tú qué animal serías? ¿Tú qué animal dirías que soy? Algo como un osito panda. Eso es que me quieres bastante. Es que te quiero muchísimo, obvio. Un osito panda podría ser, yo siempre me he visto un poco como un gorililla, porque soy como una persona que quiero pensar que aparento como cierta dignidad, pero luego tengo muy poca urbanidad, soy como coqueta pero a la vez como impulsiva. Yo te veo muy urbana. No, 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 no tanto. ¿A que la vemos muy urbana? Sí, pero luego de puertas para adentro no soy tan urbana. Bueno, yo en la intimidad ya no sé qué animal eres. Y ahí no me meto. Bueno, soy como un gorililla con tutú de estos que llevaban como al circo. Están como totalmente desubicados, pero fingiendo que entienden perfectamente qué está sucediendo. Esa es mi vida. Vale. Pero te digo algo que te va a enternecer muchísimo y vamos entrando de verdad en el tema del episodio que es glorioso. El elefante. Me encantan los elefantes. Debía de leer que dice Covarrubias. Me encantan los elefantes. Te gustan muchísimo los elefantes. Esto es una cosa que yo sé. Pues bueno, tú sabes que es que ahora van a venir elefantes estelares. Para Covarrubias el elefante, contra todo pronóstico, simboliza lo religioso. Es que esto es rarísimo. Es peculiarísimo. Pensad que estamos como en la España del siglo XVII y Covarrubias, este lexicógrafo simpaticísimo, escoge el elefante para representar lo religioso y dice, en el elefante se haya cierta manera de religión, por cuanto cuando sale el sol acostumbra al elefante a hacer ciertas muestras de reverenciarle y adorarle, purificándose con el agua lustral y también adora la luna nueva y busca las aguas vivas y corrientes en que lavarse. Si se haya enfermo parece invocar al cielo. Es súper ritual el elefante. Son los mejores animales, de verdad. Mira, yo últimamente, el motivo por el que Ana sabe que me vuelven loca los elefantes es porque esto se lo he contado y últimamente no me puedo dormir sin ver reels de Instagram de animales. Bueno, eso y vídeos de las tucus. Las tucus. Eso también. Ojalá algún día nos escuchen. Aunque tengo muchos pensamientos, luego te los cuento. Pero bueno, el algoritmo ya se ha aprendido que aparte de las tucus, a mí lo que más me interesa es ver elefantes. Entonces me los da todo el rato. O sea, elefantes comiendo, naciendo, pariendo, bañándose, absolutamente todo. Y este fenómeno súper adictivo de los vídeos, en mi caso de elefantes, pero de gatitos, de perritos, de lo que sea, es súper del siglo XXI. Pero yo como que me resisto a creer que no existiera algo ligeramente parecido en nuestros siglos más favoritos de la historia, ¿sabes? Como que estoy empeñada en que algo tenía que ver. Yo creo que no vas nada desencaminada y tú lo sabes, porque tú lo sabes. Y yo creo que más o menos sí, porque existían, desde la Edad Media, existían los bestiarios y luego empezaron a aparecer libros como, por ejemplo, El gobierno general, moral y político hallado en las fieras y animales silvestres, de Andrés Ferrer de Valdecebro, de 1658, o La historia general de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sagún, que ofrecían taxonomías para categorizar y describir todo tipo de fauna, y que esto sí que merecen como episodio propio, porque a mí me parecen divertidísimas. No sé si los devorarían en bucle con esto que descubriste tú, que se llamaba Revenge Bedtime Procrastination, que lo hacemos las dos muchísimo, pero te puedo confesar a ti y a todas nuestras oyentes que en uno de los pasados COVID, en uno de ellos, me compré un ejemplar, porque lo necesitaba para algo de la tesis, de las crónicas de, ¿cómo se llaman? De las de Gonzalo Fernández de Oviedo, la historia general... Bueno, no sé, no me acordará el título, pero de la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, que son un montón de taxonomías de plantas de animales, y se los leía, me parecía una actividad entretenidísima para leérselos a Nere antes de dormir, le pido aquí perdón públicamente si fue una decisión de pareja unilateral. Es durísimo ser novia de una hija de Felipe. Bueno, también te digo, cada una pasa su COVID como buenamente quiere o puede. Pero cuidado, porque el otro día leí que toda esta cantidad ingente de vídeos de animales que están ahí en internet, que le interesan muchísimo a empresas como Instagram y demás, les viene fenomenal, porque es imposible salir de ese bucle, cuantas más horas pases ahí pues mejor, pues leí que todos estos vídeos pueden tener también una función tan científica como la del acercamiento descriptivista de los bestiarios barrocos que comentabas tú ahora. Porque leí, a ver si lo he entendido bien, porque la cosa era un poco rara y la verdad no lo leí en profundidad, esto te va a sorprender. Me alegra. Pero fue una cosa rápida ahí por Twitter que leí, pero lo que me pareció entender es que no sé qué instituto científico de la India, que probablemente ni siquiera exista y sea toda una noticia falsa. No lo sé, pero leí que han conseguido sacar un estudio que está basado, o sea, las conclusiones aparentemente súper novedosas que sacaron acerca de, atenta a las reacciones de los elefantes al fenómeno de la muerte, o sea, cómo se sienten los elefantes y cómo viven la muerte de otros elefantes. Sí, pues esto pasa. Pues que habían sacado conclusiones súper novedosas gracias a todo el material que habían observado en muchísimos, muchísimos vídeos de Instagram. Como que eran vídeos reales de gente que, claro, ahora todo el mundo tiene un teléfono, se va por ahí a hacer un safari, yo qué sé. Muchísima gente, Ana, haciendo safaris o estando por ahí grabando elefantes. Total, que ahora hay muchísimo más material y esta gente lo utilizó para sacar sus conclusiones. Tengo que decir que esto ya me lo habías contado y no lo estaba yo terminando de entender ni en qué consistía el descubrimiento ni nada, pero ahora que lo has explicado así, como pensando en una audiencia más amplia que va más allá de mí, creo que he terminado de entender. Pero bueno, sigamos con los elefantes porque yo sé y tú sabes que vamos a llegar a un felicísimo puerto. A mí es que este momento, la verdad, os lo digo, me hace muchísima ilusión porque he tenido muchísimo tiempo queriendo hablar de esta gran personalidad de la que vamos a hablar ahora, de este caso, que me apetece eso. Desde hace un montón vamos a seguir hablando de elefantes, pero no de cualquier elefante, no un elefante así como plebeyo de internet, sino de un elefante que fue toda una celebridad y barroca y que se llamaba Hawái. Siempre que escucho esta canción de la moda me pregunto si con Hawái se referirá al bar-cafetería ese que hay en Chueca, que tú conoces muy bien. Conozco de cerca, me fascina ese bar, he pasado mucho tiempo, ahí entro en los 33, como bien sabes. Lo sé perfectamente. Y eso que no te puedes comer, ¿sabes esos sanduichitos mixtos que ponen de tapa? Tú por celiacán no puedes. No puedo. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que la canción de la moda no se refería al Hawái, del que yo te voy a hablar. Fue un elefante que menciona nuestro padre Felipe II en una carta que nos escribe a nosotras desde Lisboa, el 30 de julio de 1582. Cifra para ti, fecha para ti. Dice. 30 de julio de 1582. Iba a intentar calcular cuántos años habían pasado. Desde el 2022 al 1582. Qué necesidad, también te digo. Escucha. Ayer vino nueva, como ha llegado 40 leguas de aquí, a un puerto, una nao de las que vienen de la India, que por ser vieja vino primera que las demás. Creo que vendrá aquí presto. No sé lo que traerán. Solo he sabido que viene en esta nao un elefante que envía a vuestro hermano, el virrey que envía a la India. Decida vuestro hermano esto del elefante. Pues como quien envía así, pues no sé, un ramo de flores increíbles. Hay que pensar que este pobre elefante viajó desde la India hasta Lisboa, primero, para de ahí pasar a la corte, a ir a Madrid. O sea, una auténtica salvajada que no te la sobrevivo yo, desde luego. Pues él logró sobrevivir de alguna manera porque nos cuenta Fray Juan de San Jerónimo. Un Jerónimo muy querido. Nos cuenta muy amado. Ya sea, un Jerónimo de los Jerónimos más queridos. Ah, en vuestros corazones siempre. Pues cuentan sus memorias que en 1583, un año después de esta carta de Felipe II, Hawái aparece en el mismísimo escorial. A ver, Hawái llega al escorial. El elefante Hawái, la India, Lisboa, Madrid, escorial. Nos dice el bueno debe de Fray Juan. En nueve días del mes de octubre de 1583 años, por mandado de su majestad, trujeron de Madrid un elefante para que lo viesen los padres de esta casa. Entró en el jardín a las dos horas después del mediodía. Venía un negro caballero en el pescuezo que lo guiaba. Hizo delante de su majestad todas sus habilidades de hacer reverencia y echarse en el suelo y tomar frutas con la trompa. Y luego lo metieron en los claustros de la casa y entró en la celda de nuestro padre. Y de allí le llevaron al colegio por los claustros. Muy doméstico. Y otro día, después, le tornaron a traer y subió por la escalera principal a los claustros altos de 30 pies y entró en la celda del padre vicario e hizo allí lo que el negro le mandaba. Te juro, por favor, imagínate a los jerónimos contemplando a Hawái hacer cucamontas. Me encanta como, es alguien, Fray Juan, muy de cifras como tú. El 9 de octubre, a las dos de la tarde, 30 pies tenía la puerta. Eso es como súper importante. Como si no te estuviera contando que hay un puñetero elefante paseándose arriba y abajo del escorial. Señor, ubíquese. Espectacular. Me imagino a todos esos jerónimos flipando. No sé qué pensarían los jerónimos. La verdad, yo me los imagino con los bracitos cruzados detrás de la espalda y completamente resignados a que entre rezo y rezo vinieran a molestarlos con cualquier circo. Entretenidillos estaban, eso desde luego. Porque, atenta, en 1575, esto ya no lo cuenta el bueno de Fray Juan, lo cuenta otro jerónimo también queridísimo nuestro, José de Sigüenza. José de Sigüenza, que hacía mucho que no pasaba por aquí. Hoy lo tenía que traer. Sigüencita. Pues él cuenta que en 1575 se llevaron al escorial, o sea, llevaron las quijadas, dice, de un monstruo de naturaleza. Al parecer era una ballena que apareció muerta en la albufera de Valencia. Y te puedo contar, Ana, por favor, cómo la describe Sigüenza, porque es que tiene que describírtelo todo y darte medidas exactas también de todo, pero además con unas comparaciones bastante inesperadas. Por favor, ¿te imaginas que digo que no? Dale, puede ser. Te estás muriendo de ganas. Me muero de ganas. Tenía 150 palmos de largo, la corpulencia o grosez o ancho por el medio, como una torre, que sería en contorno 100 palmos. La cabeza tan grande que podían estar siete hombres en el cóncavo de los sesos. Por la boca entraba un hombre sobre un caballo. Las quijadas, que están aquí a nuestros ojos colgadas, cada una tenía 16 pies de largo a 20 dientes por banda. Algunos de a media vara, los más menudos de palmo. Los ojos como dos rodelas y dos alas, como de galera cada una. Los miembros de la generación, por lo que le llamaron pez mular, de desmesurada grandeza. Dicen que más allá del estrecho de Gibraltar le tiraron desde una nave con un cañón fuerte y le quebraron un ala. Herido, con la rabia y furor, entró por el canal del estrecho, dando espantosos bramidos. Y llegó hasta esta playa, donde murió. Tía, nunca me cansaré de vivir embelesada con la prosa de Sigüenza. No, es imposible. Es espectacular, es espectacular. Me lo imagino disfrutando como nunca, además, haciendo esas comparaciones imposibles, tratando de averiguar si en el hueco de los sesos de la ballena, que habían seis hombres o igual siete, si estaban muy apretaditos. Pero además, claro, a ver, ahora me cuesta visualizar una ballena, pero yo creo que está exagerando muchísimo. Es que tú no visualizas ballenas, tú ves la palabra ballena escrita. Yo no puedo. Impedida para la vida. ¿Pero cabe un hombre a caballo dentro de la boca de una ballena? Hombre, sí, ¿no? Un hombre a caballo. Es más, diría tres. Por favor, si tenemos algún oyente bióloga marina o muy experta en ballenas o muy fan de las ballenas, que seguro que sí, que nos ayude y nos... No, que nos interesa saber si Sigüenza tenía buen ojo, no. Sigüenza tenía muy buen ojo. Yo creo que sí. Yo he visto ballenas de cerca y yo juraría que más de un hombre a caballo cabe, por lo menos más de uno. Madre del cielo. Mínimo dos. Y él, claro, porque Sigüenza está describiendo desde la inmediatez porque dice las quijadas que están aquí a nuestros ojos colgadas. Claro, es que no satisfechos con arrastrar medio esqueleto de ballena desde la wolf. Vale, bufera valenciana hasta el escorial. Es que, claro, es que esto es increíble. ¿No contentos con eso? Lo colgaron de unas argollas de hierro en el zaguán que daba entrada a las cocinas del escorial, pues, ¿por qué no? O sea, si te encuentras un esqueleto de ballena en la albufera, vamos a mandarlo al agujero negro que era el escorial. Es que era el agujero como... Ahí todo. Todo, el vertereo de San Pablo. Hawái, una ballena, todo. O sea, absolutamente. Era un delirio constante el puto escorial. O sea, alucinante. ¿No te mueres un poco de pena de no haber presenciado todo esto en directo? Cada día. Cada día yo me despierto bastante muerta de pena con esto. Me lamento. Pongo a funcionar a Jenny y lloro un poco por no estar en el escorial. Pero no abandonemos los elefantes, que nos hemos desviado un poco con Sigüenza a la ballena y demás. Obviamente merecía la pena. Volvamos a Hawái. Pero volvemos a Hawái. Hay que decir que Hawái no era el único. O sea, como que a lo largo del siglo XVI no solo llegó él, que trajeron... Trajeron no. Llevaron. Qué lástima la mente bilocada. Llevaron a Europa una veintena de elefantes. Todos los pobres, claro, secuestrados desde la India. Y lo de los elefantes como animal doméstico, pues es una suerte de moda que empieza Manuel I de Portugal. O sea, no fue la cosa de Felipe II. Lo primero fue él. Y era un modo de presentarse como auténtico Dominus Monde. ¿Y otra vez? Dominus Monde. Muy bien. Pues eso, como gran dueño de territorios lejanísimos y súper exóticos. Otros reyes europeos que pasó vieron esto y dijeron, oye, esto es algo que nos interesa. Sucumbieron totalmente al encanto de los paquidermos. Carmen lleva toda la semana haciendo este episodio solo para decir la palabra paquidermo. Es que me parece increíble que elefante y paquidermo sean lo mismo. La verdad es que cuando la tuve que buscar, porque no estaba segura de que fueran elefantes, pero sí son. Esto que decías de las palabras, como de pronunciarlas, he pensado, si digo paquidermo, veo un elefante o veo la palabra elefante escrita y no, veo como un bote de crema para piel seca, como dermo. No sabes. Hostia, tira, Carmen. Eso me ha pasado. Las cabezas. Bueno, en fin, que empiezo, entiendo perfectamente la envidia de todos estos mandatarios por los elefantes de Manuel I. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a pedirle que por favor les enviara elefantes también a ellos. El más famoso de los que tuvo el rey portugués se llamaba Hanno. Con dos n's. Que lo sepas, Hanno. Y acabó convertido al final en un regalo para el papa. Pero bueno, Hanno no era tan guay como Hawái. Me parece espectacular como que la gente ahora, por escucharnos, tenga que saber cómo se llamaba el elefante que Manuel I le dedicó al papa León X. Cada vez que grabamos un episodio, bueno, esto empezó en uno de nuestros múltiples aventurillas del doctorado. Hubo una etapa en la que las dos, por motivos diferentes, más Carmen que yo, nos obsesionamos con un platero del siglo XVI que se llamaba Juan de Arfe. Y nos interesaba mucho y siempre pensábamos, es la típica pregunta de concurso de la tele. Y siempre pienso que a lo mejor nos podemos dedicar, ¿sabes? Algo así como con la H. En nombre del elefante que Manuel I de Portugal le regaló al papa León X. Típica pregunta en la que te pillas. Tenéis que seguir escuchándonos porque igual os hacéis millonarias gracias a este podcast y no lo sabéis. O sea, anotad todos los datos, todas las cifras, absolutamente todo. Pero bueno, el fenómeno de Hawái, me encanta estar diciendo Hawái ahora mismo. Yo cada vez que lo dices debo decir que lo que suena en mi cabeza es la versión de Raya Real de la canción Hawái de Maluma. Sabes que me planteé ponerla en lugar de la otra, pero pensé, falta contexto. Falta contexto, claro no. Esto no es para las cuatro amigas, esto va más allá. Entonces me pareció un poco arriesgada esa decisión. Pero os animamos a que la busquéis. Buscadla. Es una gran canción. Bueno, que todo el fenómeno Hawái debió ser bastante fuerte. O sea, mi impresión es que se convirtió en toda una mascota celebrity, la verdad. Porque esto es un fenómeno que yo sé que tú sabes que existe, que lo hemos comentado varias veces, pero te lo voy a formular en forma de pregunta solo porque me gusta formular preguntas. ¿Tú estás al tanto, Ana, de este fenómeno, que es también de Instagram, de mascotas con perfiles propios y millones de seguidores? Sabes perfectamente que sí, Carmen. Puede que mi favorita de las mascotas es como un perrito con la malena muy alisada que se llama Sugu, que lo conocimos cuando fuimos al Carvallo Interplay. Increíble. Que pasaba por ahí y que va bastante mejor peinado que tú y que yo, cosa que te estoy mirando ahora. No es difícil. No es difícil. Es que no llueve. No es nada difícil. Y que pasó su cumpleaños, Sugu pasó su cumpleaños en París. Mira, es que lo tengo aquí. Y a ver, tienes allá Sugu. El perfil, por favor, buscadlo, es Sugu de Pini23. 23 con cifras. Tiene 8.488 seguidores y pone aficiones, viajar, jugar, playa y dormir. Pues no es tonto, nina. Pues no, no es nada tonto. Sugu, recuerdo que cuando lo conocimos en la calle en Carvallo, claro, nos enamoramos pues de ese pelo tan lisito, tan cuquiel, tan peripuesto. Vimos que había estado de viaje en París. Tiene aquí una foto, es que la estoy viendo, en el delante del Moulin Rouge, pero es que tenía una foto, aquí también, sí, en Montmartre. Con un pequeño retrato. En brazos del pintor que le había hecho un pequeño retrato en Montmartre. Es espectacular la vida de Sugu. Es increíble. O sea, imagínate ser Sugu. En fin. Bueno, pues exacto. Ya estamos todas en el fenómeno Instagramers perrunos. Vale. Pues yo creo que lo de Hawái debía ser algo parecido. Porque si no, no encuentro otra explicación a que Cobarrubias, del que tú estabas hablando, Ana, dedique páginas y páginas a la entrada de elefantes. Es como de la trucha o incluso del perro, pues no sé, hace una página, una columna, como mucho dos, pero de la palabra elefante hay páginas y páginas. No tiene sentido. Es como una fascinación extrañísima por el elefante. Hombre, son más de fascinantes, ¿eh? No, no. Yo soy la primera que entiende perfectamente la fascinación. Pero se me hace llamativo. Sobre todo cuando vi que dentro de toda esta descripción, pues eso, del elefante como el animal que simboliza lo religioso, elefante con todas sus partes, donde se encuentra además le dedica un ratito a Hawái. Es que Hawái está en Cobarrubias, chicas. Claro. Y dice de él que era tan doméstico, que esto también lo dice Fray Juan, hemos leído, dice era tan doméstico que metía la mano o trompa en las faltriqueras de los que le entraban a ver y les sacaba los dineros o fruta que a posta traían en ellas. O sea, era un tunante Hawái. Es que me hace mucha gracia imaginarme. O sea, tú imagínate, imaginaos todas como a Hawái por los pasillos del escorial metiendo la trompa como en las faltriqueras de las túnicas de los jerónimos y sacándoles los dinerillos que llevaban. Es que subiendo y bajando escaleras del escorial. Me parece una imagen espectacular. Sí. El otro día, sumida en un bucle de reels de animalitos, no estamos bien, aprendí que los elefantes bebés se chupan la trompa como los bebés humanos se chupan el dedo para dormir. ¿Tú te chupabas el dedo? No. No, 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 nunca. Yo tampoco. No, porque no, o sea, no sé si en algún momento lo hice, pero mi madre no quería que yo tuviera una dentadura excelsa. ¿Chupete tampoco te dejaba? Chupete nunca, creo que nunca usé directamente. Desde muy pequeña jamás usé chupete. Como espino, ¿eh? No te digo chupete. Ella tenía un ahí, sabía cómo te tenía que educar. Mira qué bien lo hizo. Sí, sí, aquí estoy. Por el segundo doctorado. Así vamos. ¿Y tú tampoco usabas chupete? Sí, yo usaba chupete, pero siempre me cuento, esto me lo contó, me lo contaron mis padres, que yo un buen día, de pronto, decidí dejar el chupete, yo sola. Y entonces cogí, me quité el chupete y lo tiré a la basura y ya nunca más. Eso es súper tuya, o sea, es una renuncia. No, yo te decía, yo todos los dije, venga, vale, 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 pero hasta aquí soy un camello, claro. Claro, es que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Pero, ¿os acordáis que estábamos diciendo que la definición de mascota pasaba porque las mascotas tuvieran, los animales de compañía tenían que tener un nombre? Pues me hace mucha gracia porque Luis Vélez de Guevara, que es un escritor del 17, del que hablamos poco, pero que tiene textos que a mí me gustan mucho. Le dedicaremos, el diablo cojuelo justo. El diablo cojuelo, la sermón de la Vera, tiene textos bastante jugosos. Pues en esta orita que se llama El diablo cojuelo, habla de esta moda de los elefantes domésticos y se enfada muchísimo de que les pongan nombres propios a los animales en general, dice Vélez de Guevara, hecho un energúmeno. Los más suelen llamarse Don Pedro, Don Juanes y Don Alonsos. No sé cómo ha tenido tanto descuido su hallo o naire, como lo llaman los de la India Oriental. Plebeyo debía de ser este animal, pues ha llegado tan tarde al don. Vive Dios que me le he de quitar, porque me desbautizan y desdonan los que veo. Está como envidioso y tiene una prosa siempre muy enrevesada, pero está envidioso. Por eso, nosotras no tenemos un Hawái, pero desde hace unos meses tenemos una mascota Celebrity en nuestras vidas. Y además a Vélez de Guevara no le gustaría nada porque se llama Concha, que es un nombre que le parecería como de haberse lo arrebatado en un humano un poco, pero es que Concha tú la ves y en principio te parece una perra, un chihuahua, pero va mucho más allá. Es muy pequeña Concha. No, es que pesa un kilo, creo, o creo que no llega ni al kilo. Pobre Concha, que está enfermita. Está malita. Claro, vamos a situarnos. Concha llega a nuestras vidas hace no mucho, en realidad, parece que siempre, y es una perra que ya digo, en realidad, ella no estaría de acuerdo con eso porque se comporta como una tirana y una déspota, que es lo que es, y como una famosa. Porque os lo juro, es una perra que reconocen por la calle, que tú vas caminando y de pronto el portero de una discoteca, dice, pero sí es Concha. Menuda vida lleva Concha. Concha ha llevado su propia vida, yo no sé, no sé, no quiero saber qué ha hecho Concha. Estar en brazos de travesti. De llegar a mi vida, pero bueno. El caso es que Concha, como por eso decía al principio del episodio que estaba preocupada, está malita, está bastante malita ahora. Se va a poner evidentemente buena, pero claro, yo quería aquí traer una cosa que leí de Francisco de Blas Colanuza, que él escribió un texto que se llama Patrocinio de los Ángeles y combate de demonios, que parece que no tiene nada que ver con los animales domésticos, pero sí. O sea, en este libro él le dedica una frasecita a los animales que rescato para dedicarse a Concha. Dice, sumo cuidado que Dios tiene de socorrer las necesidades de las aves y peces, las armas y astucias que da a los animales para defender sus vidas, porque cualquier especie de animales y plantas y elementos tienen para su defensa y conservación ángeles por divina providencia consignados. Sus pequeños ángeles de la guarda, todas tenemos, Concha también. Concha tiene ángelitos de la guarda, todas. En fin, que vamos a dedicar todas este cachito de canción a Concha y a la dueña de Concha. 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 Me has domesticado Esos conmiguitos Es que te quieren para mí Me ha dejado súper blandita esto, queremos muchísimo a Concha Sí, la queremos muchísimo, a mí también me ha dejado esto blandita Pero vamos a sortear este momento porque hemos dicho que no queremos un episodio lacrimógeno Y vamos a dejar a las mascotas celebrities atrás Para hablar ahora de celebrities con mascotas, que no es lo mismo No lo es, en absoluto ¿Sabes, Ana? Siguiente pregunta ¿Por qué tú y yo tuvimos unas infancias así, tan carentes de mascotas Con la excepción de Dimitri y todas mis Shakiras? En mi caso porque mi madre Pino y mi padre Carlos E intuyo que en tu caso, nuestro gestor Eduardo, muchísimas gracias por todo Y tu madre Conchi se negaban a tener animalillos rondando por la casa Eso es, se negaban, pero también, no solo por eso También porque, al contrario que Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela Nosotras nunca tuvimos una tía así tan dadivosa como Catalina de Austria, reina de Portugal Que sospecho que además de dadivosa, era una enamorada de los animalillos Eso es, o sea, no es solo que adorar a los animales Es que ella como que consiguió adquirir un papel fundamental en el tráfico de mascotas exóticas Era directamente una traficante Pues cuidado que es que lo era, ella traficaba con mascotas para ella y para toda su familia de los austrias Que estaba desperdigada por España, Europa Central, Flandes, en fin Pero es que traficaba con mascotas y también con esclavos Cuidado porque el tráfico de personas también participó bastante Claro, a ver, todas estas personas de las que nosotras hablamos tan resueñamente Eran unas zorras esclavistas Básicamente Sí, no olvidamos esto, aunque parece que hablamos con mucha ligereza siempre Es algo que mantenemos en la cabeza Vamos a titular el episodio, zorras esclavistas No hay que olvidar esto, que a veces el acompañamiento de una mascota supermona Tiene el efecto superengañoso como de palidecer cualquier rasgo tortuoso De la persona que se rodea a estas criaturitas El otro día aprendí, atención datos, cifras Que la mujer de Carlos VIII de Francia, Ana de Bretaña Tenía 24 perros, incluyendo 9 galgos Imposible que se acordaran 24 perros, incluyendo 9 galgos Cada uno de esos perros con un sirviente personal Todos llevaban collores de terciopelo negro con el escudo de armas bordado También aprendí que el terciopelo se había convertido como en el tejido Esto no te lo he contado Que se había convertido como en el tejido mascotizado Porque pasaba un poco lo mismo con el cristal Que eran como algo caro y elegante Pero que no... No era el ostentoso como el oro Claro, como una ostentación Pues esta llevaba a todos los perros así Un poco como Diamond Baby El perro de Paris Hilton Que por cierto, se acaba de perder ¿Habrá aparecido ya? Mira a ver si ha aparecido ya Porque antes de ayer estaba perdido La recompensa era de un millón de dólares Y Diamond Baby lleva unos collares Que no serán como los de Ana de Bretaña Pero unos collares con diamantes Que, bueno, valen más que tú Que tú y yo juntas Eso desde luego, espera Vale, que habla... Bueno, bueno, Paris Hilton revela Que ha hablado con siete mediums de mascotas Lo vi, lo vi esto Madre mía Espectacular Es que hay alguien en Los Ángeles Que se dedica a ser medium de mascotas Evidentemente Si quieres vivir haciendo cualquier cosa que se te ocurra Vete a Beverly Hills Porque te van a pagar por ello Bueno, no te vayas a Los Ángeles Quédate en España Quédate en España Quédate en España Se ha abrazado el micrófono No seas descerebrada En fin Si hay que tener mucho cuidado Con esta tendencia a enternecernos En cuanto vemos que cualquier tirana Cualquier zorra esclavista Tiene una mascota O se enternece ella misma con una mascota Porque esto pasó Cuando murió la reina Isabel de Inglaterra hace poco De pronto empezaron a circular Un vídeo en el que está ella No sé en qué acto Y de pronto se entusiasma Porque aparecen dos perros Y es como Bueno, pues sí Le gustaban los perros Pero la zorra esclavista Bueno, aquí debo añadir Que como buena persona de familia canaria Yo también tuve Tengo mis anécdotas Con el tráfico de animales Como Catalina, Micaela, Isabel, Clara Eugenia Porque mi abuela Antonio Que era el padre de mi padre Tenía un loro aterrador Que le habían traído de contrabando Metido en un tubo De estos rígidos Para llevar papeles Y que vivió con mis abuelos Y mi padre y mis tíos Durante 40 años Era malísimo Se llamaba Lori O sea, no sé québrar la cabeza Por favor Y siempre se hacía el miserable Y siempre, claro Imagino que imitando a mi abuela Que era la única que lo cuidaba Y él estaba súper apegado a mi abuela Y era un celoso empedernido Y te atacabas Y te acercabas a mi abuela Yo que soy una niña Era una niña súper miedosa Lo pasaba muy mal Y solo recuerdo a Lori Paseándose por el pasillo Diciendo Pobrecito Lori Nadie da de comer a Lori Nadie quiere a Lori Espectacular Es como el loro berrichu Horroroso Es que tenías que buscar en YouTube Al loro berrichu De verdad Un loro un poquito esquizofrénico Pero bueno De verdad que estoy alucinando Ana Porque no me puedo creer O sea, siete años de amistad Veintisiete O veintiocho episodios De un podcast en común Para que por fin me cuentes esto Es que me guardo Mantengo la llama de la amistad ¿Así? No, no, no De verdad estoy muy sorprendida O sea, me sé todo lo que desayunas Cada día Pero me tenías a ciega Sobre la existencia de Lori Estaba esperando este momento De vincular a Lori con Hawái No, hay que revisar prioridades Inmediatamente Lori, la verdad Se ganó la carta blanca de por vida Para quejarse de todo lo que quisiera Después de ese viaje Que tuvo que pasar el pobre metido Como en un tubo Has dicho Bueno, tengo que verificar La historia con mi padre Pero yo juraría Que esa es como la La narrativa familiar Que Lori llegó metido en un tubo Y así estaba loco Y quejándose Claro, pues pobre Lori Tú verás Es que me lo imagino eso Como berrichu De verdad Buscadlo en YouTube Me da mucha angustia Bueno, y en general El loro como animal Porque, no sé O sea, me parecen eso Esquizofrénicos Seres como rumiantes Todo el rato y con lo mismo Me parecería una pesadilla Vivir en la cabeza de un loro A mí también No así en la de un elefante Religioso Una vez Esto sí que te lo he contado Yo creo Estuve en un intercambio En Francia Y me tocó una familia Que vivía con tres loros Pero los loros Te lo has contado Que los tenían libres Por la casa Pero completamente libres El suelo de la casa Lleno de papel de periódico Para que cagaran por ahí Y no disfrute No, normal Claro que no disfrutaste Pero ¿sabes a quién Sí le volvían locos los loros? A ver, déjame adivinar ¿No será A la única Y especialísima Catalina de Austria? Ay, eso es Yo quería acabar Hablando de Catalina de Austria Ahora mismo Porque Probablemente los tenía A ellos No así libres Cagándose por ahí Sino alojados En sus jaulitas de oro Perfectas Así esmantadas Y preciosas Desde pequeñita Ella tuvo loros Y luego ya de mayor Hizo acopio ya De todo tipo de animales Perritos falderos Monetes Periquitos Unos animales Que yo no sabía que existían Pero eran extrañísimos Que se llamaban Gatos de Algalia O cibetes Cibetes Creo Preparando el episodio No sé qué pasaba con ellos Seguro que Alguna oyente maravillosa Lo sabe Porque yo Preparando el episodio Me he encontrado Con mogollón de trabajo Sobre estos gatos de Algalia Así que Quizás hagamos un episodio Sobre gatos de Algalia No lo descartemos Puede ser De la pestaña de Hawái También Puede que acabemos Haciendo algún episodio Bueno pues Catalina de Austria Esta zorra esclavista Más allá del amor Por los animales En todo esto Lo que había Era Lo que había un juego Para ella Era la posibilidad De presentar una imagen Súper espectacular De su corte Y como monopolizar El Pues eso Con el tráfico Y los regalitos de mascotas Toda una red global De conexiones Ella era Era muy acaparadora Aparte de zorra esclavista Y a Carlos V Que era su hermano mayor Le mandó a Yuste Lo llamaba así Un muy buen papagayo Para que lo distrajera Un poco allí En Yuste Con los jerónimos Es que Imagínate Imagínate Claro A Carlos V En Yuste O sea Un papagayo Y a día de hoy Un papagayo Y en Yuste No No termino yo de verlo Pues le mandó eso Luego a su sobrina La bellísima Juana de Austria Que ya hemos mencionado Le regaló Cuatro perritos falderos Entre ellos Así como vos Claro Que es el del retrato Que mencionábamos al principio Pero es que Por eso yo decía Cuidado con lo del nombre Que no se lo puso Juana de Austria Porque cuando Catalina Mandó a estos perros Le manda también Acompañando una lista Con los nombres De cada uno Y con instrucciones Súper precisas Súper detalladas De qué debía comer cada uno Era O sea Menuda narcisista Vanidosa y controladora La nuestra Catalina De Austria Menuda Menuda bicha Le estamos poniendo a Cal Catalina Ya No nos hizo nada Bueno era esclavista Ya está Para nosotras Qué comen las personas O los animales Pues siempre nos interesa mucho Pobre Concha Que hoy no ha comido Concha Pobrecita Vamos a mandar muchísimo ánimo Muchísimo amor a Concha El mejor chihuahua La mejor amiga La mejor lesbiana También Bueno Nos interesa muchísimo Qué come la gente En general Los animales en particular También todo Así que cuando leí esto De la lista Detallando Que tenían que comer Estos cuatro perritos falderos Obviamente me fui corriendo A la nota al pie de página Porque había una nota al pie de página Para enterarme De qué debían comer exactamente Según Catalina Bueno pues Dos de estas perritas Que estaban embarazadas No sé si así como vos Yo creo que no Yo creo que sería otra Carmen cree Carmen cree Que así como vos Me pronunció Yo creo que así como vos No Hagamos una encuesta Si creéis Que así como vos Era una de las dos perritas embarazadas Manda un mensaje de texto Estamos enloqueciendo A las personas Bueno luego Claro Luego pasa lo que pasa Luego la gente Nos hacen un montaje Es que esto no lo hemos dicho Alguien nos ha hecho un montaje Con trajes de monja Se ha puesto nuestras caras Tenemos las mejores oyentes Os lo debemos todos Os queremos muchísimo Me encanta que Este delirio compartido En el que estábamos Carmen y yo en soledad Ahora seamos toda una comunidad Es una Enfermedad Contagios Bueno Bueno que comían Las dos perritas embarazadas De Catalina de Austria Atentas Que comían Comían Podríamos hacer un A Pizza Perdón Comían castañas asadas O sea debían comer Castañas asadas Cocinadas con carne Eso y no otra cosa Castañas Ah no Curiosísima elección Me encanta que lo digas Curiosísima elección La de las castañas Porque nunca olvidemos Aquel día Hará un par de años Nunca lo olvidaremos Nunca lo olvidaremos Que estaba yo En el archivo histórico nacional Me podéis encontrar por ahí De vez en cuando Y me encontré Unos papeles De la sala de alcaldes De casa y corte Que eran como unos Funcionarios de la corte Con una regulación Extrañísima Para que os hagáis una idea Los alcaldes De casa y corte Regulaban cosas como La alquimia La plata Los dineros El trigo Y había muchísima regulación Sobre las castañas Es Cómo comer castañas Quién podía Quién no Qué edad tenías que tener Para poder vender castañas Y un sinfín de normas Incomprensibles La verdad Incomprensible todo esto Pues tenías que ser Perra de Juana de Austria Para poder comer castañas Al parecer Me encantan las castañas Además ahora es época de castañas Y te gustan crudas Dilo Esto yo ya lo he dicho Seguro en algún episodio Porque es una cosa Que me gusta mucho Bueno pues A Isabel Chiara Eugenia Y a Catalina Micaela Su tía Catalina También les regaló Muchísimos animalillos Exóticos Y hay pues un sinfín De cuadros Donde aparecen Todos ellos Que ya iremos compartiendo En Instagram Porque merece muchísimo La pena verlos Vamos a todos Y desde pequeñas Ellas tuvieron eso Muchas mascotas De todo tipo Gilgueros Tordos Chobas Que yo no sabía Lo que eran Creo que es otro tipo De pajarito Creo Pero les ponían Cascabeles Y escuditos Con las iniciales Suyas Son monísimos Una cucada Un poquito Un poquito Muñecos Porque también Tenían monas Las infantas Y a estas monillas Les hacían sus camas Sus trajes Confeccionados Al estilo turco Cosas así Y sabes Cómo se llamaba La perrita predilecta De Isabel Chiara Eugenia Me temo que no La verdad No me lo sé Pues yo os lo cuento Yo sí lo sé Esto lo tengo que decir No es porque lo haya leído Esto es gracias A nuestro querido amigo Jorge De Instagram Santotano Que hace unos colas Exquisitos Y que es la tercera Hija de Felipe La verdad Nos ha compartido Muchísima información Y datos curiosos Bueno pues se llamaba Marfisa Marfisa se llamaba La rival de la Dorotea En la Dorotea De López de Vega De 1632 Ni una Marfisa Premoderna Fuera de nuestro radar Episodio sobre las Marfisas También Si hace falta Bueno pues Marfisa Como la de la Dorotea En realidad Una perra bastante mimada Y un poquito terrorista También la Marfisa De la Dorotea Porque provocaba Bastantes desperfectos En el mobiliario Allá por donde iba Los monetes También hacían Sus destrozos O sea es que Me hace mucha gracia Imaginarme Pues toda esta gente De la corte Ahí Con un mogollón De animales salvajes Cargándose Absolutamente todo Imagínate además Como los animales Pero luego también Como los laboratorios De alquimia En el sótano Gente por ahí Haciendo esas puertas Pero es que menudo Circo de sitio Las quijadas de la ballena Colgando de Las puertas que te gustan aquí Del escorial Que le gustan mucho Es que me gustan muchísimo Y esto Esto es un enfado Voy a hacer un momento Es verdad Vamos a hacer Lo vamos a hacer De verdad Me parece indignante Que tú vayas Al escorial Y no puedas hacer Una foto De las puertas De marquetería alemana Que te gustan Y encima Y luego ni siquiera Te puedes Porque que hagan ellos La foto Y luego te la vendan Es que no puedes No hay acceso A esas puertas En fin Estoy cabreadísima Con eso Podría hacer Otro episodio Hablando sobre Sobre el enfado Que me provoca No poder Hacer foto A las puertas De marquetería alemana Del escorial Las puertas que te gustan Las mariconadas Estas para las que vas Al escorial Bueno pues en el escorial Mira En el escorial También hizo destrozos Un animalillo De la corte ¿Sabes qué? Una mona Perdón Una mona de Isabel Claro Eugenia No sabemos Como se llamaba Se comió El fuelle De un órgano Del escorial O sea Serán unos trastos Adorables España es un país Nada tenía sentido O sea la gente Era el 12 de octubre En plan En plan El día de la hispanidad Uy el imperio Una mona Comiéndose el fuelle Del órgano Del escorial A que de eso No se disfrazan Pero bueno Para cerrar este asunto Ya de la jauría De animales exóticos Carísimos Y obstinamente mimados De la corte Te voy a contar Os voy a contar Una anécdota De verdad Que se va a convertir En vuestro momento favorito Del episodio Yo esto Os lo prometo Te creo fervientemente Es que me encanta Y ojalá hubiera más datos O sea ojalá Una crónica detallada De esto Igual está Todo es ponerse a buscar Es ponerse a buscar Lo único que yo he encontrado Es Nada Dos líneas De una carta De Isabel Clara Eugenia En la que se refiere A este episodio Pero vamos Os cuento Recreación histórica Resulta Que en 1598 La emperatriz María de Austria María de Austria A ver si no Sabéis muy bien quién es Hablamos un poquito De ella En el episodio De los Ribord De las descalzas reales Pues ella Vivía En nuestro querido Convento de las descalzas reales Y de pronto se pone ella Curiosona Probablemente Un poquito celosa Y decide Que como sea Necesita ver A todos los perritos De Isabel Clara Eugenia Tiene que verlos Tiene que tocarlos Tiene que ver Qué están haciendo Y cómo son Y cómo van vestidos Así que Para satisfacerla Todo un séquito De damas de la corte Se presentó En las descalzas Llevando cada una Como en procesión Un perrito en brazos Espectacular Esas damas de la corte También Las que eran como segundonas Imagínate esas vidas Que ahora te toca llevar Al perrito faldero Para que la otra Demente Lo vea Vete a las descalzas En fila Con Marfisa encima Y así como vos Y todo Sí, sí, sí Así Y todos los adornos Encima Y toda la vestimenta Pero bueno A ver lo de Hawái En el escorial La verdad Es espectacular Lo hemos dicho Pero a mí esta procesión De damas y perritos La verdad no creo que Dejar a las clarisas De las descalzas Menos arrebatadas También Y como decía Hay una carta Que escribe Isabel Clara Eugenia A su hermano Felipe III En la que le cuenta Que entre estas visitas Ha tenido hoy Mi tía Mi tía María de Austria La de mis perros Que quiso ella verlos Y así Los llevaron cada dama El suyo Y dijo Francisquita Que parecía la procesión De las amas Que nos hizo reír O sea ¿Cómo se lo pasaban, eh? Me hace muchísima ¿Quién sería Francisquita? ¿Quién sería Francisquita? Pues una pobre desgraciada Pues no sé No sé Igual estaba súper feliz Francisquita A mí me ha dado pena Francisquita Desde que leí esta frase Me ha dado penilla a mí Pues imagínate ese momento Como las clarisas Niñas Que hoy vienen Todas las perras De la corte Vamos a ver Como las tienen peinadas A mí me hace mucha gracia A ver, es espectacular Irían también peinadas Como su U23 Pensaba que ibas a decir Como nosotras, ¿no? No, como nosotras Como nosotras Ojo, la verdad Es que yo Desconfiaba un poquito De la pasión enloquecida Por las mascotas Pero desde que soy Madre adoptiva de gatillos Entiendo muchísimo mejor Los afectos Por todas estas criaturillas Domésticas Y me siento más cerca De Isabel De Isabel, claro Eugenia Y me acuerdo Voy a meter una recomendación Con calzador Porque me apetece Espero que me lo permitas Te lo permito, por supuesto Este es tu podcast Ana, siéntate en tu casa Voy a ser un poco Anacrónica de nuevo Y me acuerdo Con mucha frecuencia Y me he venido acordando Todo el episodio Según hablabas Del que creo, Carmen Que es nuestro gato O incluso animal Más favorito De la historia de la literatura Wow ¿Sabes de quién Te estoy hablando? ¿Acaso estás hablando Del gato de Doña Berta Estoy hablando Del gato de Doña Berta De Clarín De verdad Tenéis que leer Doña Berta de Clarín En cuanto podáis Es maravilloso Puede que sea el libro Que más nos ha hecho llorar En el doctorado Y eso Que lloramos muchísimo aquí Prácticamente cada día Prácticamente a diario Es verdad O sea, estoy pensando Que claro Si a nosotras Uno no ha habido gatos En todo el episodio No ha habido ni un gato No ha habido gatos Más allá que las candelillas De Santa Teresa Pero no ha habido gatos Y en todos estos cuadros No los estamos viendo Es verdad Y es verdad Que si a nosotras El gatillo de Doña Berta Nos causa una angustia Que nos morimos No vamos a hacer más spoilers Pero por favor Leeros el librito Lo cierto es que En nuestros siglos Más favoritos de la historia Los gatos Pues no fueron unas criaturas Que despertaran Especial simpatía Y fueron más bien Causa de terrores Mofas y matanzas Wow Sí, siento que hayamos derivado En esto Pero había que decirlo Parece ser Que en Esto no se sabe Bueno, a ver Esto es O sea, parece que En 1223 El Papa Gregorio IX Sacó una bula Que no me acuerdo Ahora del nombre Pues unas palabras En latín Sacó una bula Donde Unas palabrejas Sacó una bula Donde condenaba Prácticas paganas Y diabólicas Que a menudo involucraban La presencia de ciertos animales Los animales eran principalmente Los que aparecen en la bula Y se entendían Como trasuntos de Lucifer Y Satanás Y bla, bla, bla Eran ranas, patos Pero los que Peor parte se llevaron Fueron los gatos Espera, pero ranas y patos Ranas, patos, gatos Las ranas entiendo Que siempre han sido Como una cosa diabólica Las ranas No lo sé ¿Por qué? Los patos Los patos no sé Si me dices las gallinas Que son rarísimas No, pues Los patos Me acuerdo de la canción De Chico y Chica De gallinas con el pelo largo Maravillosa Los gatos Pues fueron los más perjudicados Porque a partir de esta bula Que es de principios del siglo XIII Se extendió Un súper prejuicio Antifelino Por toda Europa Pues la verdad En realidad Ahora que lo pienso Todos estos cuadritos Es que no hay Que hemos ido revisitando De todas nuestras infantas De las tías Los padres Y la familia extendida Es que no se ve ni un gato Nada, ni uno De hecho cuando aparecen Cuando aparecen en cuadros De nuestra época Suelen aparecer siempre Como un trasunto del demonio Por ejemplo Los pintan a veces A los pies de Judas Y también los pintan Hay una Hay una anunciación preciosa De Tiro tú Lorenzo Lotto Joder, qué bien lo dices Tío, el duolingo Es el roseta Roseta Stone Italiano Hay una anunciación De Lorenzo Lotto De 1535 Donde aparece un gato Que se supone Que representa a Satán Y está huyendo despavorido Ante la escena De la anunciación A la Virgen Porque pues se viene el Mesías A ver un poco Hay gatos Que sí que son un poco satánicos ¿Tú te acuerdas Aquella noche Que pasamos Que llegamos ligeramente piripis A casa de nuestra amiga Andrea Y pasamos una noche del infierno Por la gata Porque la gata no nos dejaba ir al baño La gata nos bufaba La gata esa estaba bastante poseída Y yo tuve Como que dormí fatal Tuve pesadillas De que la gata me había atacado Y efectivamente Desperté por la mañana Si nos despertamos Con una resaca del demonio Y entonces me dice Carmen, he soñado Que la gata me arañaba Y la cara de Carmen Totalmente arañada Con un 7 Esa gata Pero bueno Bueno dura mucho Todo esto El prejuicio antifelino El prejuicio A ver He contado esta anécdota Pero adoro los gatos Solo que esa gata en concreto Un poquito diabólica Así es Pero bueno He visto Que en un bestiario De 1607 Que es bastante fantasioso La verdad Porque es súper bonito Mezcla como animales reales Monstruitos Súper alocados Pues ahí hay un cura inglés En este bestiario Que se llamaba él Edward Topsell Aseguraba que los gatos Eran animales sucios Bestias impuras Que viven de devorar animañas Muchísimo odio Dura muchísimo De hecho leí el otro día también Que una teoría es Que la Como que la recuperación De los gatos O sea cuando vuelven a Cuando dejan de estar en desgracia En parte tiene que ver Porque a Leonardo Le gustaban mucho Y de hecho Leonardo Tiene muchos bocetos de gatillos Y empieza como a integrar A los gatos En escenas religiosas En cuadros religiosos Y según Eso puede ser Como una de las vías Por las que en teoría Los gatos Se van como rehabilitando Bueno Sabes Esto no te lo he contado nunca Creo Pero es como una historia Para mi Que explica mucho Porque mi padre No quería animales en casa Porque su padre Cuando él era pequeño Estaba muy obsesionado Con los gatos Y la casa estaba llena de gatos Pero llena Llena de gatos Pero de nivel de Abrir los cajones Para que las gatas Parieran ahí Como Como Problemático ya O sea como Y entonces Mi padre Y sus hermanos Acabaron bastante traumatizados Con Porque recordaban a los gatos No sé Robándoles la comida Entonces para ellos Los gatos son animales Completamente demoníacos Pues le puedes decir A tu padre Bueno nos estará escuchando Hola Te contamos Eduardo Que esta experiencia Enlaza con Con lo que vamos a contar ahora Vamos a ser un poco Anacrónicas otra vez Pero merece muchísimo la pena Si no lo habéis leído ya Porque quizás Quién sabe Pues la perfecta casa De Fray Luis Ya es hora Camino de perfección Las novelitas de María de Zayas Nos dejan tiempo Pero id corriendo a comprar Que es un libro bastante famoso No sé quién lo edita En el Fondo de Cultura Económica Creo que lo editan Sí Porque son así negros Que está editado En traducción al español Por el Fondo de Cultura Económica Que se llama La gran matanza de gatos Y otros episodios En la historia De la cultura francesa Es ¿Cómo es esta gente ¿Verdad? De la historia cultural francesa Que te hacen libros de historia De que son lecturas de playa ¿Cómo son los franceses? ¿Cómo son entretenidísimos? Entretenidísimos Pues Entre las perlitas de archivo Que rescate el autor De este libro Que se llama Robert Dunstone Incluye una especie de De estas cosas Que también te gustan a ti mucho Como las muertes de Scorial Que son las relaciones Autobiográficas de artesanos Que te gustan mucho Yo lo sé Y que se ponen muy de moda Desde mediados del XVII Y sobre todo en el XVIII Pues Hay un tal Nicolás Conta Que durante sus años Como aprendiz En la imprenta parisina De Jacques Van Sain En la calle Saint-Severin de París Datos En toda la calle Específica Te voy a decir Cuántos hombres a caballo Cabían por la puerta Insisto en lo de la ballena Que no termino de creérmelo Bueno aquí Situada los personajes Estamos en París A principios del siglo XVIII En una imprenta Y tenemos A un impresor Jefe Dueño de la imprenta A Burguesadillo Y sus trabajadores Aquí os vamos a hacer spoiler Aunque de verdad Merece muchísimo la pena Leer el relato De primera mano La historia La escribe Nicolás El trabajador Pero como una especie De ficcioncilla En tercera persona Entonces Le da para mucho Dentro cuenta cuentos Claro vamos a contar Desonaremos la historia Vamos a la historia Nicolás Contón Y Leville Trabajaban en la imprenta De Jacques Vinson Y de su mujer Y en esos primeros años Pues como ha dicho Ana Del siglo XVIII Que sucede Vive en una situación De explotación extrema Que nada tenía que ver Con el recuerdo Que el propio Nicolás Tiene de aquellos De los gremios artisanales Idílicos Así como democráticos En los que maestro Y aprendices Trabajan en comunidad Nada de eso Olvídate Esta es otra movida Nicolás Y Leville No pueden más Se levantan A las cuatro Esto es como hacer una tesis Se levantan a las cuatro De la mañana Para trabajar Duermen sobre el suelo El cocinero Vende a escondidas Las sobras de comida Del impresor Que deberían comer Y ellos los alimentan Con una comida Tan inhumana Que hasta los propios gatos Rechazan Imagínate el circo No logran dormir Porque hay cientos De gatos callejeros Maullando Y la mujer del impresor Tiene una gata Que se llama La Grise Que vive Pues como una puta reina Claro Espectacular Entonces Nicolás Que está súper resentido Escribe en su crónica Trabajadores Aprendices Todo el mundo trabaja Solo el maestro Y su mujer Disfrutan del placer De dormir Por eso Leville y Yegom Que es como El seudónimo Que se pone Al escribir el relato Por eso Leville y Yegom Deciden que no van a ser Los únicos miserables Es que los maestros Que los maestros También van a sufrir Que resentimiento Normal Lo entiendo perfectamente Te levantas a las 4 de la mañana Te están explotando Bajo la fantasía del gremio Y de que aquí todos somos iguales Así que un día Leville decide subir por los tejados De la casa de los burgueses Así los llaman en el relato E imitar maullidos de gato Algo para lo que al parecer Según esta crónica Tenía un don Ni así ¿Puedes imitar un gato? No ¿Puedes intentarlo? No tía, no Carmen O sea O sea no Pues ya has cantado y todo Ya pero es distinto No voy a imitar un gato Yo conseguiré que lo hagas En algún momento Fuera del micro Te lo lloro Ahora cuando colguemos Soy mi madre Cuando acabe de escribir El blog Es que mi padre y su madre Dicen que tenemos un blog Bueno Entonces Leville Que tenía un grandón Para imitar los ruidos De los animalitos Decide subir por los tejados De encima de la casa Del impresor y su mujer Varias noches seguidas Y claro El impresor y su mujer Aterrados por las asociaciones diabólicas De estas criaturillas Convencidos de que se trata Y así lo dicen De algún tipo de hechizo Muy maléfico Les piden a sus trabajadores Que organicen una caza de gatos O sea no solo tenía esta gente Con sacar adelante la imprenta Y levantarse a las 4 de la mañana Sin comer Y durmiendo en el suelo Sino que encima Los patrones les piden Que organizan una caza de gatos La escena es Qué horror Aterradora Con las barras De las imprentas Apalean a los gatos Los mutilan Y construyen una horca En el patio central De la imprenta Donde cuelgan a los gatos Y en medio De muchísimo jolgorio Mofas y risotadas Someten a los gatos A juicio Como al juicio De las langostas Y son por supuesto Pues culpables Entonces claro Cuando Nicolás Escribe esta historia Ha pasado ya Como 15 años Lo hace en tercera persona Y lo escribe Como una especie De cuentecillo moralizante De la lucha de clases Que me parece muy bien Pero también Y de esto va el libro Que es súper interesante Sobre cómo cambian Los usos de la violencia Porque él lo recuerda Como el momento más risueño De toda su vida laboral Habla de la perspectiva Ante la violencia Y también de la mala fama Que tenían los gatos Pobres gatos Te diré que me sabe fatal Un poco la verdad Terminar este episodio Con una escena de violencia Así tan inmisericordia Contra los gatos Pensemos más bien En así como Vamos al Hawái En Marfisa Eso es Rescatemos a los gatos Y vamos a quedarnos Pues con todos esos cuadritos Que ya os compartiremos Repletos de perros falderos De monitos Canosos Loritos felices Y rumiantes Monitos canosos Que son un poco como yo Sí Un poquito Quedamos con eso Y con mandarle muchísimo Ánimo a Concha A Concha Y con venir a vernos a Granada Venid Todo eso Un abrazo Un abracito Dame un besito Que me voy Las hijas de Felipe Este es un podcast de Podium Escrito y narrado Por Ana Garriga Y Carmen Urbita Edición Ana Rivera Diseño sonoro Elizabeth Búa Jefe del proyecto Jesús Blanquiño Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Escucha todos los episodios En Podium Podcast Y todos los agregadores de audio Teodoro Abracinando a la Nación